El Sturge es un deporte extremo en el que a bordo de una motocicleta se realizan acrobacias. Peligroso para unos, artístico para otros. Hoy las opiniones están divididas frente a una práctica que sigue recogiendo todos los días más altos. ...de socializar. Todos están unidos, por decirlo así, el mismo objeto, el mismo aparato. Dos ruedas y un motor. Amp Bikers Como tal nosotros éramos un grupo de trabajadores, de compañeros, más o menos por ahí unos 20, de 15 a 25 personas, las cuales teníamos motocicletas, la pasión era las motos. Entonces de un momento a otro nació porque no nos íbamos a viajar un fin de semana. Y entonces es así, que nos vamos a encontrar un miércoles, que íbamos a ir a la calera. Ok, comenzamos a hacer así, reuniones, hablábamos de todo aquello, después de todo aquello de las motos, de las normas, de las reglas a cumplir. En la experiencia mía, sí trato de utilizar esto como turismo, pero pues en salidas, por decirlo así, cortas, y con muy poca gente. Por lo mismo y tanto para tratar de evitar este tipo de accidente. Vamos a viajar por diferentes ciudades de Colombia, conocer, más que todo pues yo creo que la pasión de la moto va de la mano con el turismo que uno quiere conocer, ¿sí? Porque digamos uno sale, aparte de aquellos, sale a conocer que es zoológicos, que quiere ir a conocer el desierto de la Tatacoa, que es la laguna de Tota. Entonces son como puntos centrales también en nuestra Colombia que nos hacen valederos.